Grupo Son Retro Y seguimos, seguimos Son Retro Con el Tropical Salama Hoy nomás Y esto es Son Retro Imaginé mi soledad Hasta llegar a adivinar Tu bellas manos y tu caminar Era un soñador Esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé San Antonio Hoy Hoy Mi memoria te inventé en un papel que dibuqué Tu bello, rostro y dorada piel Era un soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé en realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está atrasándome Tú eres la chica que soñé en el Río Olivo La chica que soñé en el Río Olivo La chica que soñé en el Río Olivo La chica que soñé Ahí quedó para toda la gente bonita Con un tributo al Tropical Panamá, compañero La chica que soñé en el Río Olivo La chica que soñé en el Río Olivo La chica que soñé en el Río Olivo